Ha pasado más de un año que te fuiste y al fin me recuperé Sufrirte lo hago solo una vez, todo me dolió al derecho y al revés Hoy tus recuerdos al fin me dirigen a un rostro difuso Por fin lo que dañaste en el corazón, mi razón lo compuso Mi cicatriz de un día a otro se cerró como arte de magia Y junto a su muerte trajo mi calma Hoy te toca a ti llevar la herida, no te lo deseo es muy cuesta arriba Tu hiciste todo para lograr que te dejaran Y ahora procuras acercamientos No, 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 no Como si nada Como si nada Ya no vuelvas Ya no vuelvas, no eres bien recibida en mi alma Mi emoción ha vuelto a la calma Mi sensación para ti está muerta Mi libertad vuelve a buscar a la mujer correcta Ten cuidado, no encontrarás al mismo del pasado No me hago responsable por las acciones que tú me has provocado Quise llevar tu sonrisa hasta donde nace el amor Quise volver en locura a tu cuerpo y tu razón Tú solo devastaste mi creatividad y mi emoción Ya no vuelvas, no te lo pediré por favor Mi cicatriz de un día a otro se cerró como arte de magia Y junto a su muerte trajo mi calma Hoy te toca a ti llevar la herida No te lo deseo, es muy cuesta arriba Lo hiciste todo para lograr que te dejaran Y ahora procuras acercamientos No, 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 no Como si nada Ya no vuelvas, no Ya no vuelvas, no Ya no vuelvas, no, no, no